¿Alguna vez se han preguntado, y si vivimos en un sueño? Si lo han hecho, probablemente piensan como yo. Entonces imaginen la siguiente escena. Son una persona tranquila y normal de ciudad. Salen de paseo y de repente tienen un accidente. Por el accidente ingresan al hospital y en el hospital empiezan a tener estos sueños que más bien son pesadillas recurrentes. Cada vez que cierran los párpados, las mismas imágenes vuelven a su mente. Las imágenes tienen un orden cronológico y digamos que se desarrollan hacia un final no tan agradable para ustedes. Pues bien, ya que se imaginaron la escena, déjenme comentarles lo siguiente. Hace poco leí un cuento que se llama La noche boca arriba y es de Julio Cortázar. Este cuento fue el que hizo plantearme esta pregunta. ¿Vivimos en un sueño? Quizás si ustedes lo leen puedan responder a la misma pregunta. El cuento no es muy largo y tiene tantos elementos soníricos que les va a hacer cuestionarse de verdad si vivimos en un sueño o si no. Tal vez para cuando terminen de leerlo ya tengan una respuesta, pero les advierto que si lo meditan demasiado, tal vez ya no puedan retomar su sueño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!